¿Cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Carta Orgánica Municipal y las leyes vigentes? ¡Sí, juro! Simpatizantes y vecinos, otros intentaban desde las sombras poner piedras en el camino. No nos mueve el rencor, ni mucho menos. Al contrario, sabemos que lo mejor es avanzar hacia un horizonte que tenga como figura la de hermanarnos. En los destinos que queremos darle a nuestro pueblo, pero por respeto a quienes sufrieron de manera consecutiva los agravios de denuncias infundadas, sepan que no vamos a detenernos hasta que se formalice todo lo dicho como corresponde ante la justicia. Eso también fortalece la democracia. Por eso confío en el trabajo en equipo, en la unificación de los procesos de planificación, en el trabajo basado en proyectos comunes, en la creatividad y el alma que como equipo de gobierno debemos aportar a la transformación. Nuestra gestión tiene siempre un fuerte contenido social y es motor de la profundización de los cambios. Y aquí en la marca, bueno, tenemos un gobierno municipal que ha tenido importantes logros en todo este tiempo. No es casual que haya sido reelecto nuevamente Sergio Hernández. Seguramente hay una ponderación de la comunidad a la tarea de gobierno que ha llevado adelante. Y nosotros, por supuesto, que nos sentimos identificados con lo que él está haciendo, porque forma parte de este gran equipo que el gobernador Beretinec lidera en la provincia de Río Negro. Y bueno, la marca es parte de este equipo. De un equipo que aspira a que los 630.000 rionegrinos que habitamos esta provincia sientan que este gobierno provincial es un gobierno de todos. Que no es un gobierno que tenga dueños en particular. Que si tiene un dueño, el dueño es toda la comunidad de la provincia. Y que como objetivo principal este gobierno busca el desarrollo integral de Río Negro de cada una de sus comunidades, de las grandes, de las pequeñas, de las muy chicas, desde la cordillera al mar, desde los valles y rigados a la meseta, para que cada rionegrino pueda, en esta provincia, encontrar las posibilidades de su realización personal. Así que bueno, en ese camino, Sergio Hernández nos acompaña, su equipo de gobierno, y por lo tanto, eso hace que nosotros estemos aquí. Gracias.